El compañero Vimar Martínez es un símbolo de victorias, de triunfo, como una victoria de la tenacidad, de la determinación y de la fuerza del espíritu sandinista y revolucionario de los nicaragüenses, que no se rinden jamás, una victoria del alma nicaragüense. Y hoy celebramos su vida del compañero Vimar Martínez, con esa milagrosa señal que representa haberlo encontrado, porque es como reencontrar tantos símbolos. Todos queremos una Nicaragua en paz, cristiana, socialista y solidaria, en el desarrollo con justicia social. El Ebet de los Ángeles González Espinoza. Bueno, como compañero, trabajador de la alcaldía, como ser humano, para nosotros, pueblos nicaragüenses y para mi persona, fue algo muy doloroso, porque fue un acto criminal lo que ellos hicieron, como que no tenían sentimiento. Al ver al compañero cómo lo estaban torturando, al ver yo esos videos, en realidad me dolió demasiado, que ya no los querían ni seguir viendo, porque fue una muerte de él muy, muy espantosa, pues, y ellos hicieron algo que yo creo que, no creo que Dios los perdone, ¿verdad? En realidad. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido Hernández? Hernández Espinoza. Pues nosotros estamos recordando muy, muy tristemente al compañero Bismarck. Yo lo conocí cuando él, yo tenía como 15 años, cuando yo lo conocí, llegaba a mi casa. Él andaba a la garganta, estábamos clandestinos. Mi casa era casa de seguridad, y él llegaba allí a mi casa. Llegaba allí a mi casa. Era un hombre muy humilde, era un hombre muy, muy buen corazón. Era bien precioso, entonces, no lo vemos. Y pues, pues, estamos concernados, y haber visto semejante, más rápido, que sea un compañero. Una victoria para el pueblo de Nicaragua, tras el hallazgo de su cuerpo del compañero Bismarck Martínez. Se le rindió homenaje en el Palacio Nacional de la Cultura. Vamos a poder devolver a Bismarck a la tierra como semilla consagrada, que vamos a seguir abonando, no solo con nuestras lágrimas, o con nuestro legítimo dolor, sino con la invicta, irreductible conciencia y fortaleza de nuestro juramento militante, de patria libre o morir. Vamos a rendir homenaje, declarándonos todos guerreros de luz, combatientes del amor, soldados de la esperanza, luchadores y defensores de alegría, de la ternura y del derecho de todo el pueblo nicaragüense. Te dedico un padre a nuestro compañero, en el nombre de tu nieto y tu familia, te dedico un padre a nuestro compañero, en el nombre de tu pueblo sandinista, que secuestraron, que asesinaron, y creyeron que podrían borrar la pista.